Aprovecha nuestras ofertas especiales con motivo del Día de Acción de Gracias en nuestra tienda en línea. Black Friday y todas las descargas de videos, audios y audiolibros con 50% de descuento. Sábado 40% de descuento, domingo 30% de descuento y lunes Cyber Monday 25% de descuento. Videos de cursos y conferencias, audios de conferencias y compilaciones especiales como las semillas de liturgia y abusos litúrgicos. Además de los tres audiolibros Judas, traidor o instrumento de Dios, el laberinto del perdón y un pesebre en tu corazón. Aprovecha estos descuentos al tiempo que nos ayudas a sostener nuestro apostolado. Visita nuestra tienda en línea semillasparalavida.org, tienda, medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Este jueves celebramos una de las fiestas más entrañables en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias por Mucho, mi día favorito en Estados Unidos. Qué bonito que haya un día en el que las familias se reúnen, muchos viajan incluso desde lejos donde se encuentren, para sentarse a la mesa y dar gracias a Dios por la buena cosecha del año. Tradición que data desde los orígenes de este país. En 1789, el primer presidente George Washington emitió una proclamación para designar el 26 de noviembre como un día de acción de gracias. Con el paso del tiempo, ya más adelante, en la época del presidente Abraham Lincoln, le dio una forma más parecida a lo que celebramos a la fecha. Y quisiera leer contigo en esta ocasión esa proclamación del presidente George Washington, porque es preciosa y seguramente que cuando ves a nuestros presidentes, no importa el país en el que vivas, pero cuando ves a nuestros presidentes hoy en día, no podrías creer que esto que te voy a leer lo haya escrito un presidente, en este caso el primer presidente de Estados Unidos. Dice así, considerando que es deber de todas las naciones reconocer la providencia de Dios Todopoderoso, obedecer su voluntad, estar agradecidos por sus beneficios e implorar humildemente su protección y favor, y que ambas cámaras del Congreso han solicitado por medio de su comité conjunto, recomendar al pueblo de los Estados Unidos un día de acción de gracias y oración pública, que se observará reconociendo con corazones agradecidos los muchos favores señalados de Dios Todopoderoso, especialmente brindándoles la oportunidad de establecer pacíficamente una forma de gobierno para su seguridad y felicidad. Ahora pues, recomiendo y designo el jueves 26 de noviembre próximo para que el pueblo de estos Estados Unidos lo dedique al servicio de ese ser grande y glorioso, que es el autor benéfico de todo el bien que fue, que es y que será. Para que podamos unirnos entonces, para rendirle nuestro más sincero y humilde agradecimiento, por su amable cuidado y protección de la gente de este país antes de que se convirtieran en una nación, por la señal y múltiples misericordias, y las interposiciones favorables de su providencia que experimentamos en el curso y la conclusión de la guerra tardía, por el gran grado de tranquilidad, unión y plenitud que hemos disfrutado desde entonces, por la manera pacífica y racional en la que hemos estado capacitados para establecer constituciones de gobierno para nuestra seguridad y felicidad, y en particular la nacional, ahora instituida recientemente, para la libertad civil y religiosa con la que somos bendecidos, y los medios que tenemos para adquirir y difundir conocimientos útiles, y en general, por todos los grandes y variados favores que se ha complacido en conferirnos, y también para que podamos unirnos para ofrecer humildemente nuestras oraciones y súplicas al gran señor y soberano de las naciones, y suplicarle que perdone nuestras transgresiones nacionales y de otro tipo, para permitirnos a todos, ya sea en puestos públicos o privados, llevar a cabo nuestros varios y relativos deberes de manera adecuada y puntual, hacer de nuestro gobierno nacional una bendición para todo el pueblo, siendo constantemente un gobierno de leyes sabias, justas y constitucionales, ejecutadas y obedecidas discreta y fielmente, proteger y orientar a todos los soberanos y naciones, especialmente aquellas que nos han mostrado bondad, y bendecirlas con buen gobierno, paz y concordia, promover el conocimiento y la práctica de la verdadera religión y virtud, y el aumento de la ciencia entre ellos y nosotros, y en general, para otorgar a toda la humanidad tal grado de prosperidad temporal, como sólo él sabe que es mejor. Es para llamar la atención, ¿no? El primer presidente de Estados Unidos hace esta proclamación para convocar a todo el pueblo del país a pedir perdón como nación, a dar gracias a Dios por las bendiciones, y también a pedirle a Dios por el gobierno, pero fíjate, para que el ejercicio del gobierno resulte una bendición para el pueblo, un presidente que le pide a Dios que el ejercicio del gobierno sea una bendición para el pueblo. Seguramente que si todos los gobernantes pensaran así, actuaran así, de forma sincera y de corazón, y como líderes pudieran encabezar a sus pueblos, a pensar así, a proceder así, viviríamos en otro mundo. Como quiera que sea, hoy es aquí en Estados Unidos, Día de Acción de Gracias, y celebramos esta fiesta, en esta ocasión, en medio de uno de los años más difíciles que nos ha tocado vivir, eso decíamos el año anterior, pero este no se queda atrás. Para muchos ha sido un año de grandes pérdidas, pérdidas de negocios, pérdidas de empleo, pérdidas de salud y lo más doloroso, pérdidas de personas amadas. ¿Cómo sentarse a la mesa a darle gracias a Dios después de haber pasado por tantas pérdidas? Y probablemente tú has tenido este año otra pérdida de otro tipo. Yo personalmente perdí mi casa en Semillas para la Vida, perdimos nuestro estudio, y es la fecha que no lo recuperamos y que no sabemos para cuándo, ni la casa ni el estudio. También perdí una de las personas que más quise en esta vida. También perdí la salud. Y ante todo esto, se puede cernir sobre nuestro corazón la tentación de dejar mejor pasar este día como si no hubiera existido, porque ¿para qué dar gracias después de tantas pérdidas? Pero, ¿sabes? Te reto a que con toda sinceridad escribas una lista de todas las bendiciones que has recibido a lo largo de este año. Y sin temor a equivocarme, te puedo asegurar que serán más, muchas más, que las pérdidas que hayas tenido por grandes, catastróficas y dolorosas que hayan sido. No dejes que pase este día, sobre todo si vives en Estados Unidos, pero también quien escucha el programa de fuera y quiere unirse a la intención. No dejes que pase este día sin darle gracias a Dios, porque a pesar de tantas pérdidas, no ha dejado de bendecirte. El puro hecho de que sigas tú vivo es ya razón suficiente para dar gracias a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo sé que duele perder los negocios de los que depende no solamente el bienestar de tu familia, sino también el empleo de los trabajadores que tuviste que despedir. Yo sé que angustia quedarse sin empleo y no tener los medios para sacar adelante a una familia. Yo sé que estar enfermo y en el hospital a veces nos llena de miedo y hace sufrir a quienes nos rodean. Y sé también que perder a quienes más amamos nos deja un hueco en el corazón que será imposible de llenar. No obstante, Dios nos ha llenado también de bendiciones. Y sabes la pérdida más dolorosa, estoy seguro, es la de una persona amada. Pues bien, en este día de acción de gracias, dale gracias a Dios por esa persona que tanto amaste y que se fue. Dale gracias a Dios porque la puso en tu vida. Dale gracias a Dios por los buenos momentos que habrán compartido. Dale gracias a Dios por tantos buenos recuerdos que se quedarán para siempre en tu corazón. Aunque te duela la partida de aquella persona que tanto amabas, este día de acción de gracias, dale gracias a Dios con todo tu corazón por su vida y porque su vida fue parte de la tuya. Deseo en este día a todos ustedes que su cena de esta noche sea una verdadera acción de gracias a Dios. Y quienes escuchan de fuera, ojalá que se sumen a este ejercicio y también agradezcan a Dios por tantas bendiciones que no deja de dispensarnos. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. Gracias. 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 Gracias.